Me alegra muchísimo tener que compartir esta información con ustedes porque tiene que ver con el medio ambiente y las acciones que se realizan. Pues bien, unos 200 empleados voluntarios del Banco Popular Dominicano en el marco del Día Mundial del Turismo participaron en la tercera jornada de reforestación del año, sembrando más de 4.300 árboles en terrenos de la comunidad de Boío Viejo, Los Montones, San José de las Matas, provincia de Santiago, en colaboración con el Plan Sierra. Durante la jornada, los voluntarios del Banco Popular entendieron cómo la reforestación favorece el ecoturismo en la sierra y la preservación del agua para el territorio nacional, facilitando con ello el aumento de la oferta turística de la región, localizada en la vertiente norte de la cordillera central, y por extensión fortaleciendo el conjunto del modelo turístico sobre el que se fundamenta gran parte del desarrollo de nuestro país. La recuperación boscosa ha sido clave para que la sierra se consolide como un destino ecoturístico, generando empleos y desarrollo socioeconómico en la comunidad, permitiendo a los visitantes disfrutar de la naturaleza en cada área reforestada, afirmó el señor Juan Manuel Martín de Oliva, presidente del área de negocios turísticos, al inicio de la jornada de la siembra. Desde el año 2000, el Popular realiza, junto a sus voluntarios, diversas jornadas de reforestación en distintas localidades del país. Esas acciones forman parte del compromiso medioambiental de la entidad, alineándose con los objetivos de desarrollo sostenible y los principios de banca responsable. A la fecha, la organización financiera ha contribuido con la siembra de más de 1.3 millones de árboles. Excelente por el Banco Popular. Me encantan estas noticias. Gracias. Seguimos con más de ustedes y nosotros y ya están listos.